La Romareda En la segunda semana del campus he querido que los más pequeños tengan la oportunidad de conocer todo lo que significa la Romareda Imagínate la piel de gallina, ya cuando me he montado al autobús desde el Parque Deportivo Euro a llegar hasta aquí te vuelven a emerger todo tipo de recuerdos y en este caso también aparecer por el vestuario, por el túnel que accede a la Romareda y todos estos sitios evidentemente te hace recordar que estás en el sitio donde has sido más feliz y eso para mí siempre quedará en el recuerdo Bueno pues todos tenemos ilusión, Víctor no hay fundado, el año pasado tuvo la fortuna de coger el equipo y salvarlo y este año creemos y entendemos que la plantilla va a ser mejor y eso dará que el equipo tenga más posibilidades de acercarse a la situación que realmente merece que está cercano a los puestos que dan acceso a jugar el playoff y sobre todo el ascenso directo no hay que crear esa presión que a lo mejor perjudica al equipo porque está claro que el equipo necesita al menos tener la sensación de que poder ascender una temporada que se prevé dura pero a la vez exigente